Hola amigos de Gamer Encantado, soy Gamer Encantado jugando a Ranking Aquí con Player 3, que está muy emocionado por este juego Está guay, pero no sé qué pasa con esto Te matan siempre, tío Sí, sí, no hay manera Eres un rey muy malo, eres un rey perverso Que me dicen unas cosas y no tiene sentido Anda, 21 años en el poder, tío Guillermo el viejo, el viejo El viejo ¡Hola! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¿Eres José? Conocer a la bruja Señor, los locos no se comen a nuestros hijos ¿Podemos darle caza? Ahora te entra la duda ético-moral, ¿vale? Porque, claro Un momentito, que vamos a intentar acoplar esto Vamos a intentarlo, no quiere decir que lo vayamos a conseguir Vamos a ver Dame a mí el ratón este Vamos a ver Ahí va Estoy que estoy jugando yo, ¿sabes? Pero tienes que decir Estaba yo diciéndolo, pero es verdad Tienes que probar él Los lobos como uno de los que se ponen a caza Yo me encargo yo O estás tirando un farol No sé, tío No me encargo Con la comunidad Junto Eh, no venga, coño Fiesta, fiesta También no producen hierro suficiente como para permitirnos fabricar armas Tenemos que comprar en un extranjero Sí, no ¿Comprar hierro o no comprar hierro? Ah, no, está por culo Me he hecho una serie de ruides inquietantes del castillo Reforzar la guardia ¿Quién son los niños? ¿Quién son los niños? Nadie piensan los niños ¿Quién? Me doy a poco, tío Debo reclutar soldados Venga, sí No hay dinero, coño Tiene una higiene nefasta, no se lavan los alerones. Deberíamos invertir un poco de dinero en ese asunto. Si, pero... ¿Queréis casar con los vecinos? Si. O alguien... preso. Organicemos una batida. ¿Eh? Ahora lo han matado preso, tío. La torre de la Basílica se está derrumbando. Eh... ¿Qué? La torre de la Basílica se está derrumbando. O sea, sí que la... Oh, eh. El otro país está arruinado. No, nada. Yo. Os envíe a los cilios que muráis en la tierra muerta de la ciénaga. Madre mía, loco. Madre mía. Solo has durado nueve años en el poder, Rey José. Rey José primero, segundo de los ándalos y tercero de los hombres. Este juego no tiene sentido. Pues nada, chavales. Pues... Hasta otro día. Adiós.